Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Demet Özdemir había entrado en una nueva era en su carrera. Sin embargo, aún le perseguían algunos rastros del pasado. Especialmente las declaraciones hechas por su ex coprotagonista Astuta sobre algunos eventos del pasado. Afectaron profundamente a Demet. Astuta hizo duras declaraciones sobre Demet en un programa de televisión. Estas declaraciones entristecieron y enojaron mucho a Demet. Sin embargo, prefirió guardar silencio. Estaba tratando de controlar sus emociones frente a todos, pero nadie podía ver las tormentas dentro de él. Un día, mientras trabajaba en el set, estas tormentas estallaron dentro de Demet. Mientras intentaba filmar una escena, su mente estaba constantemente en las palabras de Astuta. Estaba enojado, triste y también decepcionado. En ese momento, sintió como un fuego dentro de él y parecía imposible apagar ese fuego. Durante el descanso, Demet se retiró silenciosamente a la esquina. Estaba tratando de controlar sus lágrimas, pero no podía. Las palabras de Astuta habían abierto una profunda herida en su interior. Nunca esperó que una amistad que duró años pudiera olvidarse tan rápidamente y desperdiciarse en un programa de televisión común y corriente. Sin embargo, en ese momento, apareció una determinación dentro de Demet. Ya no permanecería en silencio. Quería contar su propia historia y dejar sin respuesta todas las acusaciones que Astuta hizo contra él. Este podría ser un punto de inflexión para él. En el silencio del set, Demet recuperó la confianza en sí misma. Ahora tenía fuerzas para hacer frente a todas las acusaciones que Astuta formuló contra él. Y tal vez esto presagiaba un nuevo comienzo para él. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuírete. Adiós.